hola amigos de corja ramos y su ganga bienvenidos a la otra cara de fudo bienvenidos a lo que esté siempre espera los días viernes la previa multipropiedad mx todavía no me no no te han llamado los productores de la previa no sé está aquello masanti diego cobra ricardo mayorga lo vuelvo a repetir es hora que me llamen a mí a papá para que yo les hable y les informe sobre el fútbol mexicano el otro día de cuatro partidos pegamos cuatro porque ya lo saben yo no tengo la bola de cristal pero tengo las pelotas dos dos pelotas de metal que es lo que obviamente la que me dice cómo van a salir los partidos los partidos que eligió la producción el día de hoy morelia frente a américa morelia frente a américa morelia que viene de debutar en la copa libertadores de américa que no lo hizo para nada bien américa que está jugando mejor no 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 es todavía la máquina el ferrari es las águilas de américa y acá veo que el morelia va a ir decayendo y las águilas de américa le van a ganar al conjunto de morelia de visitante gana el américa el américa gana este partido el otro partido que me eligieron santo frente a chivas rayadas de guadalajara con toda la controversia las chivas rayadas de guadalajara la controversia que hay con el tema de que se tiró que no se tiró que lo suspendieron que no lo suspendieron que los ayudan que no nos ayudan este es un empate clavado dos a dos con resultados yo veo un dos de santos dos para chivas empate clavado entre estos dos equipos el otro partido que me eligieron la máquina cementera de la cruz azul frente a monterrey la máquina cementera de la cruz azul gran producción hoy no con los los cositos esto y todo cruz azul monterrey monterrey cruz azul no cruz azul monterrey no 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 me hagas equivocar carlito cruz azul va a ganar va a seguir siendo uno de los invictos de fútbol mexicano y alemado va a ser una de las figuras fundamentales del conjunto de el señor tena y por último siempre tienen que estar mis pumas los pumas de la unam los pumas de la unam van a jugar frente a león y ahí no tengo que ni mirar las pelotas ahí va a ser triunfo de mis pumas gran triunfo de pumas así que sigan participando y regresamos a jorge ramos y su ganka chao